Hola que tal, en esta ocasión les vamos a hablar sobre las compuertas lógicas vamos a implementar unas funciones booleanas ya dadas en esta ocasión va a ser esta la que vamos a simular primeramente y luego la vamos a implementar en nuestro portoboard lo primero que haremos va a ser simularlo en el programa Multisim nosotros ya construimos todo en la función booleana nosotros en un video anterior ya explicamos como seleccionamos cada compuerta si gustan verlo para que sepan como hacerlo ahora vamos a empezar con nuestra tabla de verdad que aquí la tenemos a un lado primero vamos a... lo primero que haremos va a ser con esta tabla de verdad empezar con 0, 0, 0 como se dan cuenta aquí está un 0, 0 y 0 y a la salida nos va a dar un 0 como se muestra acá en nuestra tabla de verdad ahora vamos con la siguiente que va a ser 0, 0, 1 tenemos 0, 0 y 1 y como se nos muestra acá también nos da 0 la que sigue va a ser 0, 1, 0 mantenemos el 0 aquí ponemos 1 y aquí sería 0 a la salida seguimos teniendo 0 ahora sigue la 0, 1, 1 vamos a poner 0, 1, ya está el 1 igual nos da un 0 ahora sigue la 1, 0, 0 va a ser 1, 0, 0 y a la salida nos sigue dando un 0 la que sigue va a ser 1, 0, 1 va a ser 1, ya está ponemos el 0 que ya está y aquí ponemos un 1 y a la salida nos da un 0 la que sigue es la 1, 1, 0 ponemos el 1, 1 y aquí ponemos un 0 y como se darán cuenta aquí nos aparece que hay un 1 y acá verificamos que en realidad si da un 1 ya por último sería el 1, 1, 1 ponemos 1, ya está 1 y el 1 aquí y se nos apaga nos da 0 como se muestra aquí listo, ahora pasamos al protoboard ya hemos armado todo el circuito el circuito fue armado a como fue explicado en las fotos que están en nuestra página de Wordpress ahora vamos a pasar a hacer la implementación empezaremos, bueno las que vamos a usar van a ser estas 3 primeras esta va a ser nuestra entrada A nuestra entrada B y nuestra entrada C esta no la vamos a usar bueno empezamos con 0, 0, 0 ya lo tenemos aquí 0, 0, 0 y como se ve no se prende el LED este que sería la salida ahora la que sigue es 0, 0, 1 tenemos 0, 0 y aquí le damos 1 como se dan cuenta aquí nos marca este LED que hemos activado la 1 pero a la salida nos sigue dando un 0 como se mira aquí la que sigue va a ser 0, 1, 0 tenemos el 0 ponemos 1 se nos prendió el LED apagamos esto ponemos en 0 y se nos va a apagar el LED que estaba prendido y nos va a quedar aquí en el medio prendido este LED nada más y a la salida se sigue mostrando un 0 el que sigue va a ser 0, 1, 1 entonces ponemos en 0 ya está 1 y 1 como se dan cuenta aquí prende el LED pero acá sigue apagado porque la salida es 0 entonces el que sigue va a ser 1, 0, 0 subimos este a 1 prende el LED verde y bajamos estos dos los ponemos en 0 y se nos apagaron aquí seguimos teniendo que no prende LED porque aquí es 0 ahora sigue la 1, 0, 1 tenemos 1, 0 y el 1 falta subir esta se nos prende el LED indicando que está en 1 pero aquí seguimos teniendo un 0 ya la que sigue es 1, 1, 0 tenemos 1, 1 bajamos, 0 como se dan cuenta ya se nos prendió el LED porque aquí en la tabla de verdad nos dice que debe aparecer 1 y efectivamente es lo que está apareciendo ahora va a ser 1, 1, 1 tenemos 1, 1 subimos este va a ser 1 nos da 0 como se dan cuenta estos tres LED están prendidos porque están en 1 pero la salida es 0 ya que está apagado bueno con esto ya queda comprobado el funcionamiento de la función booleana ya lo hemos comprobado en simulación y lo hemos implementado y aquí tenemos nuestra tabla de verdad por esta ocasión será todo espero que les haya gustado les mando un abrazo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo